La CGT, que el Congreso Nacional Ordinario, con el 98% de los votos, bueno, se eligió, siguió el triunvirato, la conducción del triunvirato por los próximos cuatro años, en este caso Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Alguien muy importante en la CGT, también lo conocemos mucho acá en Radio Rebelde, es el Secretario General de Canillitas y Senador Provincial por La Plata, Omar Plaini. Omar, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Un saludo a los dos y a todos los oyentes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estos minutos en principio. Bueno, ¿cómo estuviste hablando? Un poco ya con optimismo recibiste lo que pasó en la semana, ¿no? Bueno, sí, porque el sindicalismo vuelve a tener un protagonismo central, con varios ejes que se han producido el día jueves, que no son menores. Primero la unidad, que venía siendo reclamada desde la base hace muchísimos años, muchos años. Menero la unidad es un hecho extraordinario que todos los distintos sectores y corrientes al interior del movimiento agrero hayamos logrado la unidad. No es un dato menor. En segundo lugar, que después de 40 años volvemos a tener un programa para el cual hemos trabajado cuatro o cinco organizaciones para establecer un plan de acción, como decimos nosotros, para una Argentina de todos y todas, y que tiene seis ejes principales y centrales. Va la introducción a ese programa que un poco describe la realidad que vivimos hoy. En tercer lugar, la participación del género. Se ha producido un avance muy importante. Si bien seguramente no es el ideal, pero es un avance significativo que hay que considerar, que valorar, porque no es menor. En cuarto lugar, la participación de los jóvenes. Muchos jóvenes van a integrar distintas secretarías y vocalías en esta ampliación que hemos generado. Y en quinto lugar, también la renovación que se produce de cuadros dirigentes dentro de este nuevo consejo directivo. Y podría agregar un punto más, un sexto punto, al igual que el programa, que es la ampliación de secretarías y vocalías para darle una mayor, no solamente participación en el conjunto de organizaciones sindicales confederadas, que son un poco más de 200, sino también a las distintas actividades y a los distintos éxitos que componen en este cambio de época que estamos viviendo en la humanidad. Y por último, y como séptimo también punto, fue la gran participación de congresales. Alrededor de 1.800 sobre los 1.000 congresales participaron en esta nueva composición del Secretario Nacional. Así que son hechos muy auspiciosos que nosotros hemos definido el día jueves y luego los largos trabajos que venimos haciendo hace bastante tiempo. Es algo que sin duda se venía, no solo hablando, que se venía pidiendo desde muchísimos sectores. ¿Qué nos contaste? Los puntos principales. ¿Cómo crees que se tiene que trabajar con respecto al trabajo en la Argentina? Y también al sector informal. Me interesa también el acercamiento que vi que hay con el sector informal del trabajo que hay en la Argentina. Bueno, de hecho estamos pensando en constituir un observatorio para que allí participe el sector informal de la economía, que son trabajadores igual que nosotros, que no están asalariados, que no tienen un recibo de sueldo, pero nadie puede dejar de desconocer que son trabajadoras y trabajadores que hoy no tienen un trabajo formal y otros que están sin trabajo. Y bueno, y allí meto el hecho que a mi organización es una responsabilidad muy grande, ya se han confiado en nuestra organización, la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales, y ahí vamos a desarrollar, ya tenemos alguna planificación para trabajar con los compañeros de los movimientos sociales, con las cooperativas también, porque está incluido entre los objetivos y responsabilidades que tiene esta Secretaría. Y también es bueno destacar el programa donde hacemos, en esos seis ejes, está el trabajo registrado como un instrumento de inclusión social, obviamente, y que esos cambios tecnológicos aplicados a los procesos de producción no pueden considerarse avances y afectan a la cantidad de trabajadores y trabajadores empleados. El otro punto central de los seis es el desarrollo con producción y ocupación, porque es necesario desde nuestro punto de vista redefinir la matriz productiva de nuestro país para avanzar a un modelo que se estanga con posibilidades de producción y promueva la inclusión y que sea sustentable, obviamente. El tercer punto es la promoción del hábitat para una vida digna. La problemática del hábitat es parte de la reproducción de la desigualdad socio-territorial que hoy estamos viviendo y el mundo vive. El punto siguiente es el diálogo social para una mayor legitimidad de todas las políticas públicas, para que esas profundas transformaciones que la Argentina hoy está reclamando tenga consensos y que garanticen determinadas políticas del Estado. También allí el quinto punto es el cambio tecnológico, que para nosotros debe incluir para el progreso social. O sea, por eso siempre habla de la tecnología conveniente y no de la tecnología de punta, ¿no? La tecnología es un eje central para la evolución y el desarrollo. Y por último, un tema que hoy la humanidad discute muy fuertemente y que parece que fuera exclusividad de los países desarrollados y que los países en vía de desarrollo no que hubiéramos la misma importancia, la misma importancia, que es el cambio climático, como dice el Papa, para cuidar la casa común. Allí la crisis climática y el deterioro del ecosistema que es un hecho que advierten hasta los propios científicos del mundo. Entonces, ante esa posibilidad del colapso climático y ecológico se pone en riesgo absolutamente todo. La seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la calidad del aire, la biodiversidad. Bueno, distintos tóficos que, bueno, allí lo hemos puesto en nuestro documento y con la alegría enorme de que después de 40 años, vuelvo a repetir, de aquellos 26 puntos de Saúl, de Paz, Pan y Trabajo, hoy está CGT unificada, con renovación de cuadros, con participación del género, pueda tener un programa para poner al servicio del gobierno nacional y estarlo en esa gran mesa donde se resuelven los trazados gruesos de la política nacional, que es lo que pretende el movimiento sindical argentino unificado. Omar, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Tomás? Un placer saludarte. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien, un placer. Un placer es mío. ¿Cuántos sectores se terminaron sumando a la conducción de la CGT de lo que había antes? Porque mucho se habla de la incorporación de Pablo Moyano y de camioneros, obviamente, pero ¿cuántos son los sectores que se terminan sumando con esta nueva conformación? Todos, digamos, si querés, los más, por ahí, los más visibilizados, el Frente Sindical, de la que estamos camioneros, camillitas, matan por citar solamente tres y no me gusta citar porque uno es injusto con los demás. Hay 60 gremios. El CEMU, que ustedes conocen también. La Corriente Federal y el sector que era el antiguo Maza, que después quedó el Maza y el CEMU. Así que estamos todos los sectores y después algunos sectores de gremios independientes que no estaban incluidos en ninguna de estas grandes corrientes del movimiento sindical, obviamente teniendo en cuenta el secretariado, lo que ustedes, el periodismo, no digo ustedes precisamente, sino el periodismo calificó como gordos e independientes. Estamos todos allí nucleados. No ha quedado nadie fuera de ese marco. Así que por eso lo extraordinario de este Congreso que todos los sectores estamos allí. ¿Pensás que con esta conformación ya se dejaron atrás definitivamente los júbidos que se habían generado por ahí en la gestión de Macri, donde había habido esa fractura y se habían generado sectores opuestos a veces en muchos temas? ¿Crees que con esto ya está saldado o que es un camino que todavía tienen que transitar dentro de esta nueva conformación? No, nosotros tenemos una responsabilidad, nos interpela la clase trabajadora, nosotros no nos pueden interpelar la política o las conjunturas políticas, nosotros nos interpela lo que representamos que es la clase trabajadora. ¿Podemos tener matices? Sí, claro, obviamente. Hay historia, nadie reniega de su propia historia, pero después tenemos objetivos en común y lo hemos planteado claramente y se ha planteado los tres oradores que tuvo el Congreso al cierre, que son los secretarios generales, claramente, nosotros no vamos a permitir ningún avance sobre los derechos laborales, sociales y de salud de los trabajadores y eso es muy abarcativo, la ley de asociaciones profesionales, la ley de contratos de trabajo, las obras sociales sindicales solidarias, los convenios colectivos de trabajo, todo eso lo defendemos con el mismo criterio, todos defendemos lo mismo, después puede haber matices cómo se expresa, cómo no se expresa, pero nosotros esas diferencias están saltadas totalmente, es otro contexto político y ahora está en nosotros la metodología que encontremos en esta unidad para que esas diferencias, cuando las tengamos, las discutamos, como digo siempre, dentro del Parlamento Obrero, que es la CGT, que no trascienda las paredes del propio Parlamento Obrero, y esa es una responsabilidad de la dirigencia. Lo que hemos cumplido es con lo que nos exigía la base. Voy a hacer cualquier plenario de cualquier organización y siempre terminada, hay una sola CGT y unidad de los trabajadores. Bueno, aquí está la unidad y lo hemos logrado, ese esfuerzo hay que rescatarlo, y yo lo pongo en valor, obviamente, porque hace muchos años que venimos reclamando esto y se ha dado, así que después la política camina por su lugar, obviamente que la vida se transforma desde la política, no desde el sindical, pero el sindicalismo tiene, lo que estamos exigiendo es sentarnos en la mesa de las grandes decisiones nacionales, que hacen gobierno, en este caso más cuando se trata de un gobierno nacional y popular, que nosotros hemos hecho campaña desde el 2017 en adelante para recuperar un gobierno nacional y popular, y que hoy estamos acompañando, porque va en dirección a lo que piensa la clase trabajadora, que abrumadoramente y mayoritariamente es peronista, y fue el que, Perón fue el que resignificó el rol del sindicalismo en la Argentina. Por eso lo planteamos en todo momento, y porque además, los tres grandes principios de Juan Perón no fueron superados aún por ningún partido, ninguna fuerza política, luego de 80 años, ni tampoco por sus derechos, los derechos laborales, los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, así que nosotros, en ese sentido, estamos muy tranquilos y convencidos que el desafío es ese. ¿Cómo se entiende estas declaraciones de Omar Maturano de que esta unidad no llega a los seis meses? ¿Cómo se entiende? Porque la verdad que al haber logrado este nivel de consenso debería ser celebrado, y la verdad que llama la atención, digo, esta posición. ¿Ustedes lo han charlado? Esto, ¿por qué se explica? No sé de qué, realmente no sé de qué me estás hablando, ni cuánto dijo eso el secretario de la fraternidad, porque, al contrario, un hombre de la fraternidad, que es precisamente su hijo, un cuadro joven, va a ocupar la Secretaría de la Juventud. No, no, la verdad me sorprendí, no sé cuándo ha manifestado esto el compañero secretario general de la fraternidad, no sé cuándo lo manifestó. La verdad me sorprendí, ¿eh? No, no, no. No lo tenía. No lo había oído. Está en Página 2, en ámbito, luego de que se definió el triunvirato y que se vio en Parque Norte, digamos, la conformación nueva, salieron estas declaraciones que dicen que no son oferta. Pero ¿de cuándo son estas declaraciones? No, son tras el Congreso de la CGT. ¿Está confirmado eso? Bueno, si está confirmado eso, es una voz aislada. La verdad es una voz aislada. Ah, es una voz aislada, puede haber muchas voces aisladas, pero acá estamos hablando de 200 organizaciones sindicales y una voz aislada que ha planteado eso. No sé. La verdad me sorprendí si no es ese el sentimiento de la abrumadora mayoría, vuelvo a repetirte, es una voz aislada porque no creo que haya habido otra voz dentro de la Confederación que haya planteado algo similar a esas características. Perfecto. Bueno, Omar, te agradecemos mucho estos minutos, además sabemos que estabas, bueno, en un día sábado tranquilo, así que... No, no hay problema, uno es militante, uno milita todos los días y la verdad que me sorprendieron con esto, porque sé que hubo alguna otra voz pero fuera del marco de la CGT, que dijo alguna barbaridad, pero fuera del marco de la CGT, dentro del marco de la CGT. La verdad que me sorprende esto, me sorprende, no lo tenía, quisiera que se corroborara, porque a veces se tiran cosas que después no son, pero bueno, si quien lo ha expresado se ha hecho cargo en estas horas, bueno, lamento que sea una voz aislada, pero bueno, es una voz que está aislada totalmente, eso está claro, vuelvo a repetir, su organización tiene la responsabilidad de una Secretaría nada más y nada menos que es de la juventud, esa Secretaría de los cuadros nuevos que hay muchos y brillantes, que incluso integran otras Secretarías, muchos, muchos compañeros jóvenes y muchos recambios generacionales, muchos recambios generacionales, por eso me llama la atención. Si hubiera sido de otro lugar, bueno, puede ser. Podría ser, claro. Pero desde el lado nuestro, la verdad que me están sorprendiendo, sí. Bueno, te dejamos seguir el tema, seguir el tema tranquilo, te dejamos seguir el tema tranquilo y bueno, sí, son los vaivenes, los vaivenes que hay sin duda, Omar. No, 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 pero a ver, no lo tomemos como algo, porque vuelvo a repetir, una golondrina no hace verano, entonces no podemos, ¿viste? Veamos los positivos siempre, porque si no jugamos con esto de los grandes medios, ¿viste? que siempre busca, busca el tema en la sopa, ¿viste? La verdad que ha sido un congreso maravilloso y, entonces, bueno, pero vamos por la positiva, todos estos seis o siete puntos, los seis puntos que le marqué y los siete cambios que se producen que son muy, muy importantes, muy importantes. Muchos recambios generacionales hay, ya lo van a ver cuando miren, no se queden mirando solamente la cabeza, bueno, de la cabeza hay un hombre joven de 50 años, este es Pablo, nada más ni nada menos, sino que miren toda la tira de la composición y van a encontrar muchas compañeras y muchos compañeros y mucha juventud y eso, la verdad que nos alegra mucho que ellos se venimos militando toda una vida porque el movimiento sindical sigue dando cuadros permanentemente porque, bueno, son organizaciones de carácter inmanente, ¿no? Omar Blaini, muchas gracias por estos minutos. Que sigan bien, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!